Sí, en el marco de un paro regional que está planteando, regional, provincial, donde estamos afectados los trabajadores estatales, lanzado por el Secretario General Raúl Daz, la afectación es de 8 a 3 de la tarde, lo estamos llevando adelante asistentes escolares, digamos, a pesar del clima, que tiene que ver también con los motivos del paro, ¿no? Venimos de jornadas institucionales, participando en Rosario, donde se ven afectadas muchas escuelas, escuelas con 600 chicos, 600 chicos, 400 chicos, todos abrazos solidarios, donde el litoral gas no da una respuesta, pero acá aparte el litoral gas, el Estado responsable en su cuerpo físico, que es el Ministerio de Educación. En ese marco tenemos en la región una escuela que tiene un problema bastante grave, que es la Escuela de Pagón, y después también queremos aclarar que, para decirle a toda la comunidad, a todos los compañeros, que el paro de los trabajadores no es de los llamamientos sindicales, acá se produjo una controversia, ya que el Secretario General llama un paro y la Secretaria Adjunta saca otro comunicado diciendo que el sector más precarizado, que son los comedores, no es tan afectado. Nosotros queremos decir que no tenemos que ver nada con las internas sindicales que tienen y que acatamos lo que tiró el Secretario General, y además de eso decimos que los trabajadores no podemos quedar en el medio de los juegos electorales. También decirle a todos los compañeros que parar es un derecho constitucional, avalado por el artículo 14, que no es necesario ser agremiado, ser titular o reemplazante, que ese es un derecho que lo hemos ganado, y que ningún derecho constitucional está sobre ninguna disposición. No se pueden firmar actas sobre paros. Nosotros decimos, informamos a la escuela que hacemos paro, y estamos en medida de lucha en la calle. Miriam, ¿cuál es la situación de la escuela de Pavón? Bueno, la escuela de Pavón tiene comedor, que asisten casi 150 chicos comúnmente, este año asisten un poco menos porque la cocina está en refacción. Pero no contamos con comedor propio, que eso es un reclamo que también venimos haciendo hace mucho tiempo. La refacción empezó en febrero, estaba más o menos calculado tres meses de refacción, todavía seguimos en el quincho, trabajando en condiciones totalmente deplorables, bromatológicas, y ahora que se suma el frío, tenemos techo de chapa, piso de cemento, ya hicimos el reclamo, llevamos una nota al ministerio, la supervisora vino y vio cómo trabajamos, minimizó la situación. Entonces, realmente estamos reclamando que nos escuchen, porque así cuando hacemos estos paros queremos que se visibilice, porque si no seguimos pasando como las escuelas de Rosario que hace un año que están sin gas, recién ahora están haciendo estas cosas, viene la televisión y recién se están escuchando. Entonces, sí o sí estas cosas se tienen que visibilizar. Recordemos, ¿cuántos chicos asisten al comedor de la escuela de Pavón? Comúnmente son 150 al comedor, pero ahora están viniendo 120 porque justamente está acotado por el tema de que se les pidió por favor a los chicos que viven más cerca que vayan a sus casas. ¿Pudieron contactarse con autoridades del Ministerio de Educación? Sí, vino la supervisora y además después de eso hicimos la nota, porque pasaron los días y no hubo ningún cambio, y ya tenemos la nota recibida, pero bueno, ahora estamos esperando. La idea es que después de las vacaciones, si no hay una solución, vamos a tomar medidas como trabajadores, ya decidimos que vamos a cambiar la situación, no vamos a seguir así. Por último, ¿cuáles serán los pasos a seguir? Los pasos a seguir son, bueno, en el Ministerio presentamos las fotos de cómo están trabajando las compañeras, piso de purla, solamente sin agua caliente, sin calefacción, techo de chapa, trasladando la comida por patio, lo que genera contaminación o puede generar intoxicación, y las compañeras no están en condiciones, son las condiciones laborales para trabajar en la escuela de Pavón. Nosotros esto lo tenemos que denunciar, lo presentamos en el Ministerio, nos atendió la Secretaria Térnica, les dijimos, no dejen de mirar este caso, porque con este frío es imposible que ellos incluso trabajan con los pisos mojados, las enfermedades profesionales, o sea, les pedimos que tomen cartas en el asunto. Las autoridades que dicen, ya está todo listo, ya está todo listo, nosotros decimos, respuestas que está todo listo, los tiempos de la burocracia no son los tiempos de los trabajadores ni de los chicos, hemos recibido hasta contestaciones que todos tenemos frío, hay que ponerse... A ver, hay un Ministerio de Educación que vive pidiendo licencias, LA, estampillas... El mismo Ministerio está de paro en este momento. El mismo Ministerio está de paro por tiempo indeterminado, y ellos exigen, exigen y no cumplen nada. Inmediata solución para el comedor de Pavón, o van a empezar con las tareas de retención.